Tenemos ahora un confesionario ¿Confesionario? Así es Confesionario, ya habíamos preguntado quién de todos de la primera generación De la segunda generación, disculpen Era el que más se creía el cuento de la fama Y ahora corresponde preguntar exactamente ¿Quién es el menos talentoso? Muchísimas gracias Don Jaime Vamos inmediatamente con este confesionario aquí en rojo Fama contra fama A ver Jonathan lo considero un... No menos talentoso, sino que es muy tímido Y debería sacar lo que tiene guardado Yo creo que Bárbara es una de las menos talentosas Es Jonathan Porque no se la juega 100% en el escenario Yo creo que es el Jonathan Porque tiene... Le falta presencia escénica Alejado a cuánto la quiero A lo que opino de ella en lo profesional Es tal vez la Ili Eh... Tal vez por una cuestión de que le falta escenario Podría ser el Jonathan Pero... Porque le falta canta No sé si es menos talentoso Pero no ha demostrado Su talento en totalidad Creo que es Jonathan En el escenario el que menos Se la ha jugado ha sido Jonathan Morris Que me perdone, pero creo que Fernando Y Jonathan No es que sean tan... Menos talentosos Pero... Creo que no han sacado el 100% Y eso los hace ver como que están Más por bajo del nivel La más bebé en la parte vocal Como tal Es Bárbara En Triago Y... Espero que... Esto lo digo sin ningún fin de buen estar a nadie Es mi opinión Es la opinión de quien tenemos aquí A mi lado Jonathan Que fue sindicado Yo no sé Aquí no se ponen de acuerdo ¿No, Jaime? Cuando hacen este material A veces le preguntan a cada uno Por separado Y no hay acuerdo previo Así es O sea que es casi unánime Digamos que se refiere a algo Que es súper delicado además A que tiene que ver con el talento Pero por otra parte ¿Cómo te tomas tú primero La opinión de tus compañeros? Bueno Ellos hablé un poco Hace un tiempo atrás Con varios de los que me eligieron Como el menos talentoso Y ellos aclararon que no era Precisamente de la parte vocal Era la parte interpretativa Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso O sea, yo reconozco Que en la parte interpretativa Acá en el escenario Soy el más débil Y estoy 100% de acuerdo con eso Ahora, el talento Yo también escuché mucho Jonathan ahí Que se habla de que En algunos hicieron el matiz Que no mostrabas el 100% en el escenario O sea, que había un talento Pero que no lo mostraba Sí, claro A eso voy Le quiero preguntar al jurado A los profesores Quien quiera, quiera tomar la palabra El talento Digamos, no es algo que se compra en la farmacia Se tiene o no se tiene Pero se puede desarrollar ¿Va más allá? A ver El único Es que El talentoso Que no trabaja No llega a ningún lado En cambio La persona que no tiene tanto talento Pero trabaja día a día Puede llegar a ser muy talentoso O sea Hay mucha gente En todas las En todas las ramas artísticas Que tienen mucho talento Pero se dejan estar Y Y se creen el cuento Y no llegan a ninguna parte ¿El talento es sinónimo de Don? ¿De qué? De un don O de un regalo De un gift Como dicen No sé Yo creo que el talento Igual que la fama Igual que muchos otros términos Son súper personales Como los ve cada uno Yo creo que es una especie de ángel Es una especie de Es como dijo Una gran compositora Es el regalo que nos da Dios Y que sería un pecado No saber aprovecharlo Es un regalo que nos da Dios Y sería un pecado No saber aprovecharlo Jonathan ¿Te sientes ok con las opiniones De tus compañeros? Absolutamente Tranquilo Y de acuerdo Creo que tienen razón En lo que dicen Vale O sea En adelante Que jugársela al 100% Que no sea No sea pecaminoso Use todo el talento Que Dios le dio Maestro ¿Vale? Vale maestro